Muchachos, hay que hacer esto más seguido, oigan. Miren, se que se acabe la canción, está poniendo el micrófono. Eso, es el inicio. Ahí va. Dejenme ver, esto es la canción de Carlos Santana. Porque esto es tan... Ahí está. Eres un millota. Ya, vamos. Ahora sí, una, dos. Ahí está, ya está. Una, no me vea yo, chavos, qué pedo. Una, dos, tres. Muchachos, hay que hacer esto más seguido, oigan. Sí, ya nos extrañábamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Entre los niños y el trabajo, ya no queda tiempo para nada. Sí, hay que hacerlo más seguido. De hecho, es la razón por que hablamos. Ah, no, ¿qué? Qué sospechoso, muchachos. No, no se asusten. Solamente queremos hacerles una proposición. Algo nuevo e interesante, muchachos. Ah, ¿nuevo e interesante? Bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, para empezar, esto es algo que nosotros también estamos considerando. Todavía no habíamos encontrado la pareja adecuada, hasta que pensamos en ustedes. ¡Oh, qué lindos, muchachos! Sí, qué lindos. ¿Y qué es? Es algo para salir de la rutina, para desestresarte y relajarte. Sí, atrevernos a probar algo nuevo y sobre todo, una buena compañía. ¡Ping! Ay, la cena está lista. ¿Por qué no pasan al comedor mientras vamos a saquear la comida del horno? ¿Me ayudas, amor? Dame la vida. Chicos, siéntense en como en casa. Tengo un sentimiento de que pronto estaremos más unidos que nunca. ¿Qué vamos a hacer, vieja? ¿Qué vamos a hacer de qué o qué? O sea, ¿qué nos estás escuchando lo que nos están proponiendo? Pero si todavía no nos dicen nada. Ay, ¿cómo estás? Vieja, ¿pero qué nos estás poniendo atención? Mira, piénsalo. Algo nuevo e interesante. No habían encontrado a la pareja adecuada. Algo para salir de la rutina. O sea, está muy claro, mujer. O sea, ¿quieren proponernos un... una orgía? ¿Cómo que un trío? O orgía. Sí, somos cuatro. Bueno, un cuatrio... No sé, hombre, tú una vez más madre. Estás loco, viejo. ¿Cómo nos van a pedir eso, hombre? Chicos, aquí están las cenas. Solo preparamos la ensalada, vamos por el vino y regresamos. Bueno, en verdad, qué gusto verlos aquí. Y por cierto, qué guapos se ven hoy. Muy guapos. ¿Viste? ¿Viste, mujer? Ya hasta nos están echando piropos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tú cómo ves, mira. Y anda. Eduardo, por favor, no juegues con eso. Bueno, bueno, bueno. Igual era el... Igual le chicle y pega. Pero no sé, mujer. Igual y nos esperamos a que nos digan algo y luego a ver qué se nos ocurre. Bueno, está bien. Yo te sigo. Listo, chicos. Aquí está la ensalada y el vino. Igual y con el vino nos ponemos más relajados. No. Si nosotros estamos muy flojitos, ¿verdad, tú? Sí, muy relax, pero pues hay unas partes que no se aflojan, ¿verdad? Muchachos, estamos tan contentos de que hayan aceptado nuestra invitación. Y esperemos que acepten todo lo demás. Pues... Pues también depende de lo que nos quieran ofrecer, ¿verdad, tú? Sí, pues sí. Ya ven que luego uno es bien... Pues es bien tranquilo, ¿verdad? No se acuren, chicos. Sabemos que les va a encantar. Y a ustedes lo que deben es dejarse llevar. No, pues... Pues yo no sé tu mujer, pero yo necesito más vino para dejarme llevar. Ajá, pues yo también necesito más porque todo esto es nuevo para mí, ¿verdad? Un whisky quizás para relajarnos todos. Voy a la cocina por unas copas. Yo voy a la bodega por el vino, querida. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo, mujer? Yo digo que... Pues que hagamos caso y que nos dejemos llevar. Querido, lo que pasa es que tú ya estás tomando. Piénsalo. Sería una chispa para nuestra relación. Aunque sí me da miedo, ¿eh? Yo no me aflojo de todos lados. ¿Crees que use látigos y cuero y... Y tú sabes, esas cosas que... ¡Pibradores! ¡Ay, querido, no sé! ¡Ay, mija! ¡Hagámoslo! Que no nos cuenten lo que es estar en un trío. No, querido. Esto sería orgía. Pero no me vayas a dejar sola, que a mí no me entra eso de los vibradores muy bien, ¿eh? Ah, pero como esta cita entra y ya ni lloras, ¿eh? Querido, Shaila... ¡Shh! Ya viene, ya viene. Aquí está el whisky. Y un buen vino rosado para refrescar el paladar. Y estos ricos bombones de chocolate oscuro. Ah, dicen que... Dicen que el chocolate oscuro es afrodisiaco. Sí, y que excita... ¡Mucho! Sí, vaya, no lo sé ya, pero es bueno saberlo. Creo que hoy comeré unos cuantos para esta noche. Amor. Que hay, amor. Mejor cállame con un beso. ¿Nos besamos nosotros también? Pues, pues, a ver, bésame pues y tócame la pierna. Padre, creo que nuestros invitados sí les hizo efecto inmediato en los bombones. Entonces sí, son los policíacos. Tenían razón. Bueno, vayamos al grano. Ah, sí, al grano. Que al cabo ya ando un poco tomado. ¡Ja! Yo, yo ando aflojando. Bueno, entonces, ¿sí les conviene la idea? ¿Sí les convence la idea? Algo nuevo, mámico. Una chispa la relación. Será un escape pasional. Sí, eso mismo deseamos nosotros. Pero, pues, somos nuevos. Sí, y sin experiencia en este ámbito, ¿eh? Nosotros le ayudamos. Nosotros ya hemos invitado a varios amigos, así como ustedes. Sí, totalmente inexpertos. Y han salido encantados. Nos hace falta esa realidad. Cuando vengan todo lo que traemos. Cuando vengan... Cuando vengan todo lo que traemos en manos, vaya que querrán volver a hacerlo de nuevo. Bueno, ¿y cómo empezamos? Ah, este, si entre más rápido mejor, antes de que, antes de que vaya a orinar el alcohol, ¿verdad? Qué impacientes son. Bueno, querido, ¿qué te parece si vamos por las cosas para que vayan entrando el calor? Creo que es buena idea. Mira, ¿qué les parece si se ponen cómodos y ahí te regresamos, eh? Bueno, yo ya me animé. Eh, pues, a darle paso chicles a ella y... Y tú, y tú, querida. Con mucho miedo, pero ya qué, solo se vive una vez, total. Pero no te vayas a clavar solo con ella, eh. A mí también me vas a tocar. Sí, sí, hija, sí, mi amor. Te lo prometo. ¿Entonces lo hacemos? Pues, a quitarnos de la ropa y aqueamos. Oye, mi amor, ¿tú crees que les gusta el hotel, amor? Claro, es divino. Qué bueno que los escogimos a ellos para este viaje en pareja a la playa. Vaya que será nuestro relax total para todos. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué se han quitado la ropa? Descarados, los que quieren afuera de mi casa. Pervertidos, llámale por decir ya están locos estos. No, 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 no. Ustedes querían hacer un trío con nosotros. Nos lo estuvieron diciendo toda la cena. Sí, hasta dijeron que iba por las cosas. Les proponíamos un viaje. A la playa todos juntos, no una orgía. Pero ¿cómo lo pudieron pensar? Ay, pues la pareja perfecta. O sea, qué guapos. Cosas nuevas y emocionantes. El vino, el whisky, los bombones. Pónganse cómodos O sea, ¿por qué querían que pensáramos? Ustedes son los pervertidos Nos odiñaron a desnudarnos y a ponernos cómodos O sea, ¿cómo te dijeron que ponerse cómodos? Era quitarse la mendiga ropa Para de pervertidos Quiero que cojan todas sus cosas Y que se larguen de mi casa ¡Malditos marginales! Te dije que eran los pinches nacos estos Te dije que no ibas por ahí las cosas Pero ahí estás tú aferrado, encerrado y cochinote Y así, una vez más Una amistad se termina Gracias a la mente cochambrosa de los mexicanos Esto fue Cuéntame tú, mi hermano ¡A regresamos! ¡No se vayan! Muy buena, muy buena